www.achiras.net.es, el portal de Girón. Abre una nueva opción de aporte a los municipios en especial para agua potable al cartelillado con subsidio de un 75%. Entonces es una buena noticia para nuestras comunidades que habrá el subsidio de un 75% para todo lo que son temas de agua potable al cartelillado. Lógicamente todo eso pasa por el análisis financiero, manejo financiero de los GARC municipales. La salud municipal tiene que estar bien para que el municipio tenga mayor capacidad de crédito al respecto. También hemos estado visitando al caliginero Paul Abad, gerente del Banco del Estado. Nos ha dado ya el ok para que se haga la contratación, que es este tema de la restauración y mejoramiento de la biblioteca, el restaurante del parador turístico y para concluir lo que es el piso sintético de la última parte del parque 25 de junio en el parque infantil. A mediados de diciembre, incluso esperamos hacer la sesión solemne de la conmemoración de Girón como patrimonio. Allí se estará posiblemente ya firmando otro apoyo en crédito que es para la escuelita especial. Entonces en unos 15 días más tendremos ya la respuesta final. Pero por lo pronto los 107 clientes que se planteó están ya bajo el ok para contratación. Se está poco a poco haciendo el relleno de las dos partes de los destribos del puente acá en San Vicente para evitar que si se hace muy rápido y se plantea van a pasar y una obra fresca va a dañarse. Entonces se está haciendo lentamente ese trabajo pero casi ya está en la parte final de hacer los rellenos de los destribos. Esperamos también que ya se suma a Bellavista para el alcantarillado. Como bien saben ustedes, de aquí a tres o cuatro meses estaremos en esa posibilidad de hacer la gestión con los estudios que ya tenemos con viabilidad para los subsidios. Pero Pambadel como tal está listo ya todo el material para el alcantarillado. Hay algunas buenas noticias pero a veces no se dan. Yo confío que más bien cuando estén empezándose hay más bien vivir. Cuando ya estén en camino. Sí, sí, cuando ya estén en camino, estén empezándose ahí informaremos también de los temas muy buenos que es por ahí. Está bien, señores.